Allá para mi amigo Choco Sástegui Mi amigo Con la presión y con cariño Un sonido amarilí Con la presión y con cariño Con la presión y con cariño Hace poco ya me ha fallecido Hace poco ya me ha fallecido Yo como era su amigo Si seré verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Yo como era su amigo Si seré verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Liva Va a ser recogida De un ser que ha fallecido Y la tenga con él Aquí en su santo reino Va a ser recogida De un ser que ha fallecido Y la tenga con él Aquí en su santo reino Aquí en su santo reino Y aquí en su santo reino Porque la que era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, dice que tu pela muy te deja Para mí no existe la alegría, dice que tu pela muy te deja Y yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, habrá que estar en el cielo Y yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, habrá que estar en el cielo Pa' que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, alguien su santo reino Pa' que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, alguien su santo reino Ella era una muchacha sensual, muy linda como no hay otra igual Pero era una tímida que nunca se dejaba conquistar Recuerdo que la invité a salir en una linda noche de abril Yo la esperé sentado en mi coche hasta las diez de la noche Que ahí plantado me dejó, la tímida señorita Y no me gustaría ver, como movía la colita Y me quedé con ganas de, tocarle la cinturita De acariciarla y de besar, su tentadora moquita Y no, Oliver, va a un show Siempre en los mejores lugares, en los mejores eventos ¡Upa! ¡Bachanero! Oye, Beto Lemus Aló, dame a Oliver En Acapulco Ella era una muchacha sensual Muy linda como no hay otra igual Pero era tan tímida que nunca se dejaba conquistar Recuerdo que la invité a salir en una linda noche de abril Yo la esperé sentado en mi coche hasta las diez de la noche Que ahí plantado me dejó, la tímida señorita Yo que tanto quería ver, como movía la colita Y me quedé con ganas de, tocarle la cinturita De acariciarla y de besar, su tentadora moquita ¡Upa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Era para el marito, el río! ¡Una madre de ahí, Quintero! ¡Una madre de Quintero! ¡Una madre de Quintero! ¡Allá en el cerro! ¡Para Víctor Aparicio! ¡De Chilpancico! ¡Muy! Yo me despido con un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta en mi tumba Carmencita, yo te quiero Si me niegan tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me niegan tus caricias yo me muero No sé que tiene Carmencita que me niegan El remedio para curar mi sufrimiento No sé que tiene Carmencita que me niegan El remedio para curar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo es por ella ¿Será que quiere que me mate este tormento? No se da cuenta que estoy sufriendo es por ella ¿Será que quiere que me mate este tormento? Carmencita, yo te quiero Si me niegan tus caricias yo me muero Carmencita, yo te quiero Si me niegan tus caricias yo me muero ¡Eso! 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 Fuerte los aplausos para los novios Fuerte los aplausos Francia, yo te quiero Fuerte los aplausos ¡Eso! Porque si te quiere que te juice